Y era el de Ramón Abrito, que un niño inocentemente le abrió los autos al lorito Y eso le costó unos palos porque yo escucho los gritos De la alegría que cargaba, él no lo real, con tono bajito En la casa de esa gente tuve diez años y pico Pagando una penitencia, cosa que yo no me explico Me dio tan bien que quisiera, que esa dueña me dijera Donde cometía el delito, para que ella me enterrara en una hogar solito Pagando la libertad que me asignó el Dios miñito Pues si el marido la viera, como se abraza y se besa, con un tacho dragapito Yo no le decía el amor ese, porque tiene un chiquito Pero si le doy unos palos de pan a los felicitos ¡Suscríbete! 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 A nadie le gustaría que al encerrar una jaula solito Bebiendo, toñando con seres, pasaduras de los que no Tienes como revuelta de día y de tarde igualito ¡Suscríbete! Si supieran la amargura que sufrió Nada más por un capricho Que algunos seres humanos nos toman por imprevisto Privan de libertad a cualquier animalito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!